Saludos cordiales, estimadas autoridades nacionales, provinciales, medios de comunicación y ciudadanía en general, que nos siguen a través de esta transmisión. A nombre del Pleno, del Consejo de la Judicatura y de la Dirección Provincial de Morona, Santiago, les damos una cordial bienvenida a este evento virtual de rendición de cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2021, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Seguidamente tenemos la intervención de la doctora Alexandra Ordóñez Iglesias, directora provincial del Consejo de la Judicatura de Morona, Santiago, quien rendirá cuentas ante los presentes. Estimadas autoridades nacionales, provinciales, locales, autoridades de justicia, autoridades de policía, militares, representantes gremiales, servidoras y servidores judiciales, ciudadanos y ciudadanos, que se han conectado por este medio a través de la plataforma SON. La mañana de hoy tengo la oportunidad, por tercer año consecutivo, de dar a conocer a los ciudadanos de mi provincia y del país el informe de rendición de cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2021. Este informe que doy hoy a los mandantes constituye para mí no únicamente el cumplimiento de una premisa legal y constitucional, sino que es un deber ético y moral que es el dar a conocer las gestiones realizadas en esta dirección a mi cargo, las acciones tomadas y ejecutadas en territorio, desarrolladas y sustentadas en las cuatro líneas de trabajo, cumpliendo la política institucional y su misión. Como ustedes bien conocen, la rendición de cuentas es un proceso sistemático, deliberativo e interactivo. Al ser este proceso interactivo, permite la interacción entre la ciudadanía y las instituciones públicas, mediante la gran herramienta del diálogo. Es por ello que hoy doy a conocer las gestiones realizadas por esta gestión y esta dirección a ustedes, a los ciudadanos que tienen el derecho intangible e inalienable de acceder a la información generada en mi administración, primando lógicamente el principio de la transparencia, con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 208, numeral 1 de la norma constitucional, en relación con el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y lo dispuesto en el Reglamento de Rendición de Cuentas, el día de hoy rindo este informe de cuentas 2021 que permite transparentar mi gestión. El valor intrínseco de la participación ciudadana no se escapa del ámbito de la función judicial, en la incorporación para mejoras a la gestión de la función judicial de Morona Santiago, para que el servicio público de la prestación de justicia sea acelero, oportuno y eficaz. Es por ello que, cumpliendo las premisas legales y constitucionales referidas, doy a conocer mi informe, que va acorde al plan estratégico de la función judicial 2019-2025, instrumento que marca la hoja de ruta de esta gestión, fundamentado en las líneas de trabajo trazadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura. La primera línea de trabajo tenemos, lucha contra la corrupción. Luchar contra la corrupción no es uno de los objetivos firmes del Consejo de la Judicatura, es el objetivo de esta dirección también, siendo este uno de los objetivos fundamentales y las líneas de trabajo para alcanzar el proceso de reinstitucionalización y desarrollo organizacional, garantizando que todos nuestros servidores que conforman el sistema judicial ejerzan sus funciones de manera ética, acorde a sus deberes funcionales y de manera transparente. La dirección provincial del Consejo de la Judicatura ha emprendido políticas y acciones que fortalecen la lucha contra la corrupción, que garantizan la transparencia en procesos de vital importancia para la administración de justicia de nuestra provincia. Se mantiene el constante registro de las denuncias de actos de corrupción presentadas en esta dirección provincial y coordinamos con la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión para su oportuna atención, ya sea para seguir las acciones penales o administrativas de ser el caso. Esta dirección provincial del Consejo de la Judicatura de Morona-Santiago ha sustanciado 55 expedientes instruidos en el año 2021, los mismos que fueron 12 investigaciones, 2 sumarios por denuncia, 15 sumarios de oficio, 26 denuncias presentadas, obteniendo como resultado 5 destituciones, sanciones pecuniarias, suspensiones y otras a funcionarios judiciales y a los órganos autónomos, así como también se han realizado sumarios disciplinarios a abogados y a peritos conforme a las normas que regulan la materia. Casos relevantes en la provincia han sido, sí, 5 destituciones por infracciones disciplinarias cometidas por servidores de la función judicial y del sistema de justicia, como por ejemplo, actos de corrupción, acoso sexual, abandono de trabajo, actuación parcializada, incumplimiento de órdenes de autoridades, destituciones dadas a los servidores judiciales de la función judicial y de los órganos autónomos, después de un proceso respetando el debido proceso y la seguridad jurídica. La segunda línea de trabajo tenemos el fortalecimiento institucional a través de la capacitación, evaluación, tecnificación de los servidores judiciales. Dentro de esta línea, en el ejercicio fiscal 2021, hemos seguido vigilantes del correcto funcionamiento y adecuación de los archivos pasivos y activos de las unidades judiciales y nuestro archivo provincial. Los gestores de archivo utilizan de forma correcta el módulo del sistema inventario SATGE, información que en un 90% se encuentra ya actualizada y con áreas de archivo ordenadas. En el ejercicio fiscal 2021 se obtuvieron ingresos de autogestión de 475.282 dólares, los cuales provienen de la venta de firmas electrónicas, de tokens, también provienen de procesos de coactivas y de las tasas de los aportes de los servicios notariales de nuestros notarios de la provincia. De la misma manera, se han mantenido 15 salas virtuales de Polycom y 6 cuentas Zoom, con la finalidad de brindar las mejores herramientas tecnológicas para las audiencias telemáticas y que los usuarios del servicio de justicia, tales son los abogados patrocinadores y sus clientes puedan tener esta herramienta telemática y pasar las audiencias desde sus oficinas. Se ha dado de igual manera soporte técnico a través de nuestro equipo de TICS. Se avanzó de la misma forma con la implementación del módulo de sorteos externos SATGE web para el otorgamiento de medidas administrativas de protección. No se ha detenido la capacitación a miembros de juntas cantonales protectoras de derechos de nuestros 12 cantones, a los tenientes políticos, a los comisarios y a los intendentes. Cómo no hablar del fortalecimiento institucional cuando hemos emitido 487 firmas electrónicas, siendo una de las instituciones del Consejo de la Judicatura calificadas por el Estado para la emisión de dichas firmas. Esta provincia es, en la región amazónica, la que más firmas electrónicas emiten. Las acertadas decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura habilitó un canal de sistema de recepción de escritos firmados electrónicamente. Los canales en los casos de Morona fueron canalizados a través de siete unidades judiciales para el despacho oportuno de las causas. La dirección provincial de Morona-Santiago mantuvo operativo el uso de la ventanilla virtual para el ingreso de escritos virtuales. Es así que se ingresó 13.677 escritos de abogados, instituciones públicas y privadas, y sobre todo las instituciones del sector justicia. Las medidas de protección en nuestras víctimas de violencia han sido otorgadas de manera inmediata. La protección a las víctimas de violencia marca un eje fundamental de esta dirección, siendo así que los operadores de justicia han otorgado 894 medidas de protección ingresadas directamente al sistema de justicia, 774 medidas administrativas de protección dadas por las autoridades que tienen facultad para ello, tenientes políticos y juntas protectoras cantonales de derecho, comisarías donde no existen detenientes políticos. Y éstas han sido ratificadas o revocadas por nuestros operadores de justicia. Si nos remitimos a la gráfica, ustedes podrán apreciar que la tasa de resolución efectuada en la provincia de Morona-Santiago, en las unidades judiciales multicompetentes y en las unidades especializadas, hemos llegado a una tasa de resolución del 96.18%, superior al año inmediato anterior. Han ingresado 10.546 causas y se han resuelto 10.143 causas. El servicio de justicia con esto y con las acertadas políticas del Pleno del Consejo de la Judicatura no se suspendió ni se detuvo. Pese a seguir con una crisis económica, de personal y una emergencia sanitaria. Es digno de felicitar a nuestros jueces y jueces, al personal administrativo y jurisdiccionales quienes han denotado cada día un arduo trabajo a pesar de las múltiples situaciones dadas en el año inmediato anterior. Gracias a ustedes por el trabajo desempeñado, servidoras y servidores judiciales. Del resultado de las causas ingresadas y resueltas en el año inmediato anterior, tenemos apenas un porcentaje del 3.82% de causas no resueltas. Sin embargo, hemos logrado depurar el 100% de causas del sistema escrito. El fortalecimiento institucional se denota también en la cobertura y el modelo de gestión en infraestructura. Se implementó en el en el complejo judicial de Morona, Santiago, la séptima sala de audiencias de uso exclusivo para la unidad judicial especializada de violencia. Conseguimos con el apoyo de la empresa privada, el estudio para la construcción de la octava sala de audiencias, oficina jurisdiccional y sala de espera en el complejo judicial de Morona, Santiago. Se gestionó la dotación de pintura y otros en seres para el asentamiento del exterior del complejo judicial de Morona, Santiago. Agradezco el apoyo brindado por la prefectura de Morona, Santiago, en su personero Rafael Antun, así como también agradezco el apoyo brindado por el señor alcalde Franklin Galarza con la mano de obra para conseguir efectivamente el adesentamiento del complejo judicial. Hemos conseguido con la empresa privada la donación de letreros para las unidades judiciales, así como también la señal ética. Taisha. La unidad judicial de Taisha. Un sueño para la administración de justicia hecho realidad. Se gestionó la ubicación y el espacio físico. Y el GAR municipal del cantón Taisha fue quien nos dotó del espacio físico para el funcionamiento de dicha unidad. Agradezco al alcalde Bartolomé Huachapá, quien de manera acertada y de manera inmediata nos brindó a este espacio para el uso y goce para que funcione y se ponga operativa dicha unidad judicial. Es necesario indicar que la unidad judicial multicompetente del cantón Taisha fue creada con resolución 125 del 2015. Sin embargo, inició sus operaciones en junio del 2021. Este pleno del Consejo de la Judicatura, la doctora Maribel Barreno Belín, vocal amazónica en coordinación con la dirección provincial, trabajó incansablemente para conseguir la operatividad de la unidad judicial multicompetente del cantón Taisha. Logrando así, tras designar cuatro jueces desde junio del 2019, sin que ellos aceptaran ocupar dicha vacante. Y este quinto, una jueza temporal, tomando posesión el 8 de diciembre del 2021. Sin embargo, es un justo derecho del acceso a los servicios de justicia de los habitantes de nuestro cantón fronterizo. Fue, es y será un derecho que hoy se encuentra cristalizado con la operatividad de esta unidad judicial desde junio del 2021. Cuando pese a las adversidades, no dimos un pie atrás, no cedimos y decidí, con el apoyo del área jurisdiccional, poner en funcionamiento la unidad judicial un 16 de junio del 2021, marcando un hito histórico en la administración de justicia de la provincia de Morona, Santiago y también de dicho cantón, con la operatividad y funcionamiento de la unidad judicial en Taisha. Su primera audiencia marca también un hito histórico. Fue llevada a efecto el 22 de julio del 2022, llegando con este servicio público a más de 30 mil habitantes de nacionalidad shuar, achuar y mestiza. El principio de interculturalidad prima en esta administración del Consejo de la Judicatura. Siendo así, en dicha unidad contamos con más servidores judiciales bilingües de nacionalidad shuar, achuar y también nuestra operadora de justicia mestiza. Adicional, los funcionarios judiciales se encuentran calificados como peritos de lenguas ancestrales, logrando así una atención integral en dicho cantón. La unidad se encuentra 100% operativa, funcional y con toda la señal ética y la tecnificación acorde a la medida y a la necesidad. Las acciones frente al COVID fueron necesarias y no se detuvieron en el año 2021. Fuimos la primera provincia de la Amazonía y la segunda del país en inocular a los servidores judiciales contra el COVID-19 y la primera en conseguir las vacunas para todo el sistema de justicia, servidores judiciales jurisdiccionales y administrativos, así como también a los órganos autónomos, defensoría pública y a los auxiliares, a nuestros notarios y notarias y a su personal que labora con ellos. Así como también no podíamos descuidar y proteger la salud y seguridad y vida de todos nuestros jueces de paz, logrando desde mayo del 2021 a diciembre del 2021 que todos ellos se encuentren ya vacunados y que tengan la tercera dosis de la vacuna. Conseguimos de la misma manera la dotación de 150 pruebas rápidas de detección de antígenos COVID-19 para hisopado nacio-paríngeo, lo que esto da lugar a la prevención inmediata y a la detección inmediata de aquellos servidores judiciales que se encuentren contagiados y así ponerles en el aislamiento y evitar el contagio. Las capacitaciones es el fortalecimiento institucional sustentado en esta segunda línea de trabajo. Efectivamente, con la escuela judicial hemos logrado realizar 30 capacitaciones en la provincia de Morona Santiago, cinco videoconversatorios, 24 mesas de justicia. Con las capacitaciones hemos llegado a más de 2.685 personas. Han sido capacitados no únicamente servidores judiciales, ya sean jueces, fiscales, defensores públicos, secretarios, ayudantes judiciales, órganos auxiliares, también nuestro equipo técnico. No hemos descuidado la capacitación a nuestros colegas abogados dentro del foro de abogados y a los que no están tampoco en el foro de abogados de la provincia, sino fuera. Los estudiantes de derecho también han sido capacitados. Las temáticas principales, violencia intrafamiliar, métodos alternativos de solución de conflictos, código orgánico administrativo, medidas de protección, justicia de paz, la prueba en el sistema penal que evitó dicha capacitación el presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela. No hemos descuidado el lado humano de nuestros servidores judiciales, capacitando a nuestro personal sobre asuntos motivacionales, desgaste laboral y superación de solución de conflictos en el área laboral. Durante el año 2021, el impulso y el fortalecimiento de la mediación y los sistemas de justicia de paz y otros mecanismos alternativos para la solución de conflictos formaron parte de las acciones claves durante este año. Nuestros dos mediadores, con sus oficinas en Sucúa y en Morona, han conocido 632 casos, los cuales han sido atendidos en un 100% y que corresponden a un total de demanda no penal. Es necesario indicar que de las de 632 causas atendidos, 439 han sido llegados a un acuerdo, a actas de acuerdo, 193 imposibilidades de acuerdo. Por materia son diversas, pero en su mayoría y el ingreso del 62.39% derivan de la materia de familia, el 25.80% de la materia civil y el 11.88% deriva efectivamente de otras materias. Los ingresos o cómo ingresan estas causas son por distintos factores o distintos ingresos. Por solicitud directa es el mayor porcentaje, 62.75%, derivaciones el 29.53% y por remisión de tránsito 7.72%. De la misma manera, nuestros dos mediadores que tenemos en la provincia no han descuidado la capacitación y el fortalecimiento en dar a conocer este medio alternativo de solución de conflictos a la ciudadanía, a los abogados, a estudiantes, a través de capacitaciones y stands informativos. Nos remitimos efectivamente que la mediación es un medio alternativo de solución de conflictos, descongestión del sistema judicial y lo que ha logrado la provincia es un ahorro para el Estado de 194.477 dólares. El presupuesto. El presupuesto del grupo de gasto ha sido ejecutado en un 99.90%. El gasto público se encuentra totalmente transparentado acorde a lo que son en la norma de control y la ley orgánica de finanzas públicas, directrices de finanzas y contraloría general del Estado, más las directrices institucionales. Todos los procesos de contratación pública llevados a cabo y a efecto es en base a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y a su reglamento. Como ustedes pueden ver de la lámina, el gasto corriente ha sido ejecutado en un 99.90%. Hemos cumplido con todas nuestras obligaciones contractuales. De la misma manera, hemos cumplido con el cabal gasto acorde a lo planificado en el año en cuanto a infraestructura, mantenimiento de áreas verdes y las obligaciones contractuales mantenidas. La tercera línea del trabajo, la independencia judicial y el control disciplinario. Esta dirección del Consejo de la Judicatura, quien como más ha respetado la independencia judicial y el principio constitucional y legal que sustenta esto. Luchar contra la corrupción es también trabajar por la independencia de la justicia a través de procesos efectivos de designación de jueces, control disciplinario y evaluación. Lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura en el 2021 son acciones emprendidas a que este principio sea respetado y transparentado. Dentro de esta línea, como ustedes podrán ver en la gráfica, a nivel nacional existen 66 destituciones seguidas dentro de un sumario disciplinario acorde a ley a ley a derecho, respetando el debido proceso y la seguridad jurídica. 11 destituciones a jueces, 5 notarios, 4 fiscales, defensores públicos, 2, 44 servidores judiciales. Dentro de las 66 destituciones, 5 son de Morón a Santiago. Otras sanciones disciplinarias han sido impuestas por el pleno del Consejo de la Judicatura, 366 funcionarios sumariados, 54% sanciones pecuniarias, eliminación del registro de peritos del 4%, suspensiones del 22%, amonestación escrita el 20%. Este Consejo de la Judicatura defiende quién como más los derechos de los servidores judiciales. Sin embargo, es intolerable con aquellos servidores judiciales que cometan actos irregulares o no cumplan sus deberes funcionales dentro del ejercicio de su función. Conforme ustedes pueden ver en la gráfica, la cultura de la denuncia creció en estos años y en el año inmediato anterior. La gestión de control disciplinario, tenemos un ingreso en el año 2021 a nivel nacional de 1,243 causas. Se ha evacuado por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura, 1,045 causas. Se han resuelto, quedan por resolver 198, 84% de expedientes disciplinarios resueltos. Sanciones en casos que han llamado y ha sido conmoción nacional, 42 de violencia sexual, 10 actos de corrupción y 10 por sorteo irregular. El fortalecimiento y de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual ha dado un tratamiento prioritario esta dirección provincial y el Consejo de la Judicatura, siendo un nudo crítico de nuestra provincia la violencia de género. La política del Consejo de la Judicatura y liderado por el Pleno del Consejo de la Judicatura deviene en la aplicación de que esta cuarta línea de trabajo, en el Cantón Morona, ya exista una justicia especializada. Esto no quiere decir que las otras unidades judiciales no se resuelvan casos de violencia de género. Como ustedes pueden observar de la gráfica, tenemos la cobertura de unidades judiciales, la unidad especializada aquí en Morona, Santiago. Tenemos de igual manera dos unidades adaptadas al sistema de no revictimización, cinco cámaras GESEL, una repotencialización. La tasa de resolución en el área de violencia se ha ingresado 3.093 causas. Ha sido resuelta a nivel de provincia 2.696 causas, dando un total de 87.16% de tasas de resolución. Dejando claro que las 1.315 causas son únicamente de la unidad especializada y 1.778 de las seis unidades judiciales que están en el resto de la provincia. Son 1.668 medidas de protección dadas a nivel de provincia. Con esto se evidencia que las medidas de protección otorgadas por los operadores de justicia salvan vidas sin temor a equivocarme. Conforme ustedes pueden ver de la lámina, también tenemos un equipo técnico en la unidad especializada y también parte del equipo técnico como trabajadores sociales, psicólogos se encuentran en Limón, Gualaquiza, Santiago de Menes. Estimadas autoridades, en este informe se demuestra un trabajo coordinado con el sistema judicial de Morona, Santiago. No hemos descuidado el lado humano de nuestros servidores judiciales y que cada una de las acciones ejecutadas en este periodo han buscado una actuación y un cambio en el modelo de gestión en el servicio de justicia de nuestra provincia. Para que la tutela efectiva de los derechos brindada a los usuarios externos por los operadores de justicia se acelera y que con las herramientas dadas y las políticas institucionales sea aplicada de manera efectiva. Durante el año 2021 se realizaron esfuerzos para continuar mejorando las capacidades de los servidores judiciales y administrativos. Se continuó desarrollando mejoras en el sistema informático que permiten automatizar procesos para una mayor agilidad y calidad en la provisión de los servicios de justicia, logrando que el servicio de la prestación de justicia sea brindado por los servidores judiciales con sistemas modernos, pese a la situación sanitaria y a la austeridad económica vivida en este año inmediato anterior. El servicio nunca fue suspendido. En mi calidad de directora provincial de Consejo de la Judicatura de Morona, Santiago, no podía declinar de un solo momento en la labor diaria y la responsabilidad también comentada por el Pleno de la Judicatura para que les representen territorio, misma que fuere asumida con total honestidad, transparencia, profesionalismo y honradez. Se ha demostrado con claridad en este informe que los fondos públicos han sido erogados acorde a la ley y al derecho y que todas y cada una de las acciones tomadas son actos de los principios de legalidad, siempre en búsqueda de que el servicio público de justicia sea prestado de manera óptima. Se han ejecutado acciones visibles en beneficio de la correcta prestación del servicio de justicia de Morona, Santiago, conforme a mis competencias y facultades. En el trayecto del ejercicio fiscal 2021 nos enfrentamos a muchos conflictos, mismos que los hemos superado en el camino, consiguiendo grandes satisfacciones institucionales con el trabajo de todos y cada uno de quienes conformamos la función judicial de Morona, Santiago. Los detractores en el ejercicio de un cargo público y de una correcta administración siempre habrán. Aquellas personas que han pretendido o pretenden menoscabar el trabajo de una mujer ética y con principios o tachar nuestra gestión no nos deja inquietos, mucho menos nos quita el sueño. Estas actuaciones no manchan y mancharán nuestra labor diaria desempeñada para mejorar la administración y el servicio de justicia de esta provincia. Porque quienes venimos de una cuna y de una escuela, de un servicio público, de padres, de valores, quienes nos enseñaron que el servicio a la sociedad son valores fundamentales y que marcan nuestro trabajo en esta institución, se ha demostrado día a día. El quehacer jurisdiccional independencia de la función judicial es uno de los requisitos sin ecuano para que exista un estado de derecho. No permitiremos injerencia alguna externa ni interna para que pretendan menoscabar la independencia judicial. Para finalizar, debo extender mi agradecimiento y precedero por la confianza brindada al Pleno del Consejo de la Judicatura, a los vocales y a los directores, quienes han sabido conducir de manera coordinada las acciones tomadas para beneficio de la administración de justicia y del sistema judicial. Mil gracias al sistema de justicia de Morón a Santiago, al presidente de la Corte Provincial, a la presidenta también, a la Fiscalía Provincial, a la Defensoría Pública, a la Policía Nacional, a las instituciones privadas y a las instituciones públicas. Este proceso sistemático de rendición de cuentas fortalece el sentido de lo público. Agradezco a todos y cada uno de ustedes, servidores judiciales, todos héroes judiciosos que siguen batallando en primera línea de batalla, conjuntamente con los órganos autónomos y auxiliares del servicio de justicia, que son ese engranaje fundamental que mueve el gran motor de la Administración de Justicia de Morón. Este Consejo de la Judicatura de Morón a Santiago, la Dirección Provincial, actúa en el marco de la Constitución y la ley vigente en el país. Promueve la ética y la integridad judicial, porque juntos hacemos justicia. Gracias, damas y ciudadanos.